La decisión de Amber de apelar podría convertirse en uno de sus mayores errores, y he aquí por qué. Más detalles sobre cuán agresiva fue Amber con su propia familia han salido a la luz, y la teoría de que esto podría destruir su apelación no ha dejado de fluir alrededor de la web. Sigue mirando para descubrir lo que sabemos. Un pariente cercano de Amber ha vendido información que suponemos puede arruinar las posibilidades de apelación de Amber. Jennifer Howell, directora ejecutiva y fundadora de la organización Sin Fines de Lucro The Art of Elysium y ex empleadora de la hermana de Hurt, Whitney, testificó en una declaración pregrabada y los fans ven cuánto podría arruinar este detalle a la oportunidad de Amber de ganar la apelación. En su testimonio, Howell mencionó un email anterior en el que instó a Enríquez a decir la verdad, y algunos ahora sienten curiosidad por saber qué más dijo en su testimonio. Además, Howell parecía estar cerca de Whitney, y ella era casi de la familia, o al menos Whitney la tomó como tal. Entonces, es lógico prestar atención a su versión de la historia, ¿no es así? Bueno, durante su declaración grabada, se mencionó un email que Howell le había enviado a Whitney Enríquez en 2020, y cuando le preguntó por qué Howell le había enviado el correo electrónico a Enríquez, explicó que la estaba instando a decir la verdad. Howell explicó que ha luchado mucho con qué hacer en una situación en la que amo a alguien que está haciendo algo muy mal, y sé que lo está haciendo porque está tratando de proteger a su hermana, y yo estoy tratando de protegerla, y solo estoy tratando de hacer que despierte y haga lo correcto, que es decir la verdad. Como se informó públicamente, Howell no explicó de qué manera pensaba que Enríquez no decía la verdad. Pero los fans concluyeron que Howell parece más creíble que Whitney. Además, Howell también estuvo involucrada anteriormente en los procedimientos del caso de 2020 entre Johnny Depp y el periódico The Sun. En el caso de 2020, hizo una declaración formal. En la declaración de cuatro páginas, Howell explicó que Enríquez le dijo que Heard fue una agresora en un incidente pasado. También en la declaración, Howell habló sobre el dedo amputado de Depp y que Enríquez le había dicho que ocurrió durante una pelea que la pareja tuvo en Australia. Siendo la ex jefa y ex mejor amiga de Whitney, Howell podía afirmar audazmente que Whitney estaba aterrorizada por la violencia de su hermana y temía por la vida de Johnny Depp. ¿No es una locura? ¿Y esto no arruinará las posibilidades de Amber de ganar la apelación? Y como ya sabrás, en un par de videos de declaración que respaldan las acusaciones de violencia doméstica de Heard, la primera testigo en subir al estrado después de Amber no fue otra que su hermana Whitney. Cuando se le pidió que contara cómo vio la relación entre su hermana y Johnny Depp al principio y la suya, dijo que al principio todo fue perfecto, pero con el tiempo comenzó a mostrar rasgos controladores y violentos hacia ella y su hermana. La hermana de la actriz también habló sobre el incidente de las escaleras que respalda la historia de su hermana. Pero mientras declaraba, los fans recordaron la declaración jurada de Jennifer Howell. Howell se había adelantado a las supuestas mentiras de Whitney y decidió enviarlo para desmantir sus declaraciones. Según Howell, Whitney le confió que durante ese incidente era Amber a quien intentaba detener durante la pelea. Whitney me dijo que trató de evitar que su hermana Amber golpeara y atacara a Johnny en las escaleras. Whitney dijo que cuando trató de intervenir para evitar que Amber fuera tras Johnny, Amber casi empujó a Whitney por las escaleras. Me dijo que le preocupaba que Amber fuera a matar a Johnny, ¿no es eso sombrío? Y estamos seguros de que los miembros del jurado de Estados Unidos volverán a sentarse y sin embargo se preguntarán por qué tantos puntos al argumento de la defensa de Amber no cuadran. Adiós apelación, a ver qué opinan los fans. Una escribió, La apelación de Amber Heard en Virginia es una batalla cuesta arriba contra la jueza Ascari. Ya no se trata de Johnny Depp. Está desafiando el profesionalismo y la capacidad de una mujer para defender la constitución de Estados Unidos, la ley y el debido proceso. Hashtag Amber Heard es mentirosa. Hashtag Johnny Depp se levanta. Mientras que otra fan agregó, Destinada a terminar igual que el juicio en sí, tratando de iluminar al mundo con su nueva evidencia cuando no se considerará ninguna evidencia nueva. No es un nuevo juicio, aunque ella finge que lo es. No se considera nada más que lo que había en el juicio que demostró que era abusiva con malicia. No olvides que solo ofrecemos nuestras opiniones y no información objetiva, ya que este es un espacio gratuito de comunicación, ¿no es así? Nos vemos en el próximo video. Adiós.